Dos pasiones, con la participación de Luis Pagani, todos los viernes a las 11 de la mañana, por Conexión Abierta, la Radio de la UAN. Conexión Abierta. Conexión River Platense, un espacio donde el hincha de River puede expresar sus opiniones y sentir esa conexión especial, que solo los que amamos al club podemos entender. Conexión River Platense, entrevistas, información, curiosidades, humor, con un estilo informal y descontracturado. Conexión River Platense, todos los lunes de 22 a 23, por Conexión Abierta, donde vos estás. Presentan la edición internacional del club Forever. Aceites Ecoliva Oro Verde, Oliva Argentino. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Coca-Cola de Argentina. Yerba Mate Calena, disfruta la cebada tras cebada. Venite a Falabella, lo que te hace feliz. Distribuidora AYC, visita nuestra página y enterate de los mejores productos para tu comercio. Leñano Bikes, una tradición en dos ruedas. Bebe UVA francés y disfruta de la vida. Nivea, tu primer gran amor. Almundo.com, vacaciones en serio. A partir de este momento, nos conectamos con la onda internacional de El Glóbulo. Una experiencia increíble para ser protagonistas reales, contar con la mejor información y actualizarnos sobre todo lo que acontece en el país y el mundo. Entrevistas, investigaciones, acústicos en vivo y la data que vos necesitas están en El Glóbulo. Con la conducción y producción general de Pedro Adrián Guberman. El Glóbulo.com, vacaciones en vivo y la data que vos necesitas están en el país. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos para compartir con ustedes otra nueva edición de El Glóbulo 2017. Bienvenidos a todo gente. Buena vida. Aquí estamos dispuestos a compartir otro nuevo encuentro globular. Ustedes saben que nuestra vía directa de comunicación, desde el exterior pueden contactarnos a través del 5491-4300-9470. El WhatsApp. Podés WhatsAppearnos, podés contactarte a través del 155-457-3077 y a través de elglóbulo.com.ar Mil gracias a la gente de la costa atlántica argentina, de la costa uruguaya, que se integran a través de la cadena iberoamericana a la emisión de El Glóbulo 2017. Claro que sí. ¿Dónde estás? Estamos. Acompañándote con un estilo periodístico diferente para vos. Que no te vendan pescado podredo, ¿eh? Ese sería el título que podríamos mencionar el día de la fecha. No mires para el costado y no compres espejitos de colores para tapar tu descontento de la realidad política y social que vivimos. El escandaloso y exclusivo informe de esta semana, aquí, en este Glóbulo 2017, preocupó cuando lo anunciamos y alteró a muchos durante toda la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque íbamos justamente a tocar un tema de alta corrupción que tiene que ver con la obra pública de esta parte del planeta. Te anticipamos lo que vas a conocer dentro de un mes, hoy, aquí en este Glóbulo 2017, el negocio de la obra pública. Un tema realmente dramático que viven justamente los argentinos en esta parte del planeta. Por primera vez, juntos, hoy van a estar aquí en este Glóbulo 2017, Luis Gazulla, periodista, escritor, investigador de casos resonantes. También va a estar compartiendo este Glóbulo 27, Horacio Embón, un hombre que está actualmente en la pantalla de Crónica Televisión y otros medios de comunicación. Como dicen algunos, un comunicador de raza, un auténtico y sincero periodista que la tiene bien clara, ¿eh? También vamos a tener la visita en vivo aquí en los estudios de El Glóbulo de, seguramente, lo que yo llamo una mujer intuitiva y sagaz. Esa es, es corresponsal internacional en Nueva York y en Buenos Aires, justamente, de la cadena periodística internacional CNN. Carolina Callazo, una mujer con olfato periodístico que va directo al grano y desde, bueno, este momento vamos a estar seguramente contactándonos con todos ustedes con el informe y la participación de este grupo de periodistas de primera línea. Bienvenidos a todos, ¿eh? Le damos la contraseña con la mejor música del mundo que comienza a disco girar de esta manera. Vamos, ahí lo tienen. Radio Conexión Abierta Claro que sí. Acá llega el Glóbulo 2017, Prince Royce. Yo solo quiero darte un beso en esta onda mundial. Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Bien gente, buena música, buen estilo en esta secuencia del DJI Ustedes llamaron, se hace realidad a través del 439470 El globulo arroba guberman.com.ar Las vías de comunicación Y también podés whatsappiarnos a través del 1554573077 Vamos a darle la bienvenida a la compañera, a la colega periodista internacional Carolina Callazo ¿Cómo estás Caro? Gracias por venir, gracias por acompañarnos en este globulo 2017 Hola Pedro, un gusto, un gusto estar contigo y estar con tus oyentes Así que gracias por la invitación Bueno, gracias por haber venido Porque sé que realmente es bastante complicado moverse en esta ciudad de cemento Y a veces nos cuesta mucho llegar a esta zona donde estamos nosotros Que sé que es bastante conflictiva También vamos a darle, Caro, la bienvenida al colega Luis Gasullo ¿Estás por aquí Luisito? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes Pedro Carolina Hola Gracias por el llamado Un placer estar contigo Luisito Sé que estás trabajando también vos a full Mucha actividad, te estamos viendo en muchos medios Tus trabajos de investigación periodística Tus libros, el próximo a salir Que vamos a hablar un poquito dentro de unos minutos con respecto a ese tema Pero bueno, me gustaría que nos comentes ¿Cómo estás viendo el panorama político del país? Con todos estos acontecimientos tan grandes que se van presentando día tras día Que nos están apabullando con tantos temas Sí, 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 sí Bueno, la Argentina estaba en un pozo La herencia realmente fue nefasta De lo que dejó el gobierno anterior Este es un gobierno que tiene muchos desaciertos Algunos aciertos importantes Lo que pasa es que tiene un grave problema a mi entender con la comunicación No sabe vender las cosas buenas que ha hecho Y no sabe defenderse de una oposición realmente O parte de esa oposición que es desestabilizadora Que no cree en la democracia Fundamentalmente encarnada por la figura de Cristina Fernández de Kirchner Acá es una guerra declarada En la que a Cristina no le queda otra opción Que a Macri le vaya muy mal Que no llegue al 2019 Porque es muy posible Que si a Macri le va bien Y si la justicia no tiene presión Esta mujer, Cristina Fernández de Kirchner Termine presa Tiene varias causas judiciales que la comprometen Y hay un juez dispuesto a todo Que es Claudio Bonadio Que a mi entender es el único juez Que no tiene jefe Y que realmente puede hoy por hoy Ir a fondo contra la expresidenta Luis, ¿por qué pensás vos que se está dilatando tanto el tema De Cristina Fernández de Kirchner Y de su entorno en materia judicial? ¿Por qué se está dilatando permanentemente Estos temas realmente que han sido gravísimos en el país? Bueno, porque este gobierno no tiene operadores en la justicia No presiona jueces como si lo hacía el anterior Tiene algún operador, como lo denunció Carrió Que es Daniel Angelisi Pero más preocupado por las causas que comprometen A Mauricio Macri Y no en las causas vinculadas con el kirchnerismo O sea, los jueces se mueven con sus tiempos Según el humor social y la corrupción Fue noticia cuando escandalizó Cuando se vieron las imágenes pornográficas De gente contando plata O de un ex secretario de obras públicas Tirando bolsos en un convento Cuando eso se apagó La presión también se diluyó Hoy no tenés 100.000 personas pidiendo Que vayan todos presos Los que robaron durante la década ganada en la calle Entonces los jueces son tiempistas Hay mucho dinero del otro lado Hay muchas presiones Siguen teniendo poder Siguen manejando una parte importante De los servicios de inteligencia Hay juzgados que están copados Por fanáticos de la cámpora Como es el caso del juez Sebastián Casanelo Que con su investigación de la ruta del dinero acá Primero la dilató Para salvar a Lázaro Báez Y después cuando se vio a su hijo Con el contador de Lázaro Báez Contando la plata En la rosadita En la financiera del Áscar No tuvo más remedio que detenerlo Pero el que lee la causa Se dará cuenta de que No hay ningún indicio En el que Casanelo haya intentado explicar Que la plata de Báez Tenía relación con la política Ahora no hubo pedido de lloris Luis, algunos de estos jueces Que realmente se han manejado De esta forma Tan desprolijamente O sea, ¿cómo está la situación judicial Hoy por hoy? Porque está bien lo que vos planteás Que todavía hay una reminiscencia Todavía de lo que era la época acá Pero no se ha modernizado No se ha ayornado La justicia argentina A este momento que estamos viviendo hoy En el 2017 No, los jueces son los mismos Algunos siguen siendo tiempistas Hay causas El Ollarvide de estos tiempos Es Casanelo Todas las causas fundamentales Que preocupan al poder actual Y causas importantes Del poder anterior Del gobierno anterior Han caído en su juzgado Casanelo entonces Con eso puede negociar Su supervivencia Y tenemos un ministro de justicia A mi entender Bastante débil Porque la verdad Que los jueces Siguen haciendo su juego Y los 12 hombres fuertes De la justicia federal Con algunas excepciones No están dispuestos a ir a fondo Acá el que tiene dinero Y poder No termina preso en la Argentina Justamente A eso iba El enriquecimiento ilícito Que se ve a todas luces De Cristina Fernández De Kirchner Y su entorno Tendrá un final O seguiremos Viendo cómo se está Pedaleando de un lado Y de otro De la justicia Para tratar de Calmar las aguas No, la película Está absolutamente abierta Si en un momento Hubo un intento De la expresidenta De negociar impunidad Con el gobierno De Cambiemos Eso se quebró Por cuestiones Razones Razones obvias De supervivencia Política De los dos jugadores Más importantes De la política argentina No hay espacio Para los dos Se necesitan En la pelea Pero Pero si la justicia Va a fondo Uno de los dos Caerá Por inoperancia Y por el lastre De su pasado De la mochila De su pasado Que es su padre Que es Mauricio Macri Y los problemas Que hoy tiene En su gobierno Fundamentalmente Se basan En 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 las relaciones Que tuvo Su padre Con el grupo Socma Con el gobierno Anterior Y antes Con el menemismo Y antes Con la dictadura Y esa mochila La tendrá Hasta el final De su carrera Política Y le puede costar Su carrera política Y Cristina Frank de Kirchner Tiene su mochila De su gobierno Y de la herencia De su marido Que se encontró Con una fortuna Y negocios Y negociados Que muchos No conocían Y tenía dos caminos O abrirse Y denunciar Y sacarse De encima Esa mochila O ser La heredera De los negocios Decidió El segundo Ser la heredera De los negocios Muchos dicen Que se sorprendió Luis Cuando se encontró Con el famoso Cuadernito O de récord Y personas Muy cercanas A ella En algún momento Algún grupo De periodistas Nos comentaron Eso De que realmente Estaba sorprendida Cuando se encontró Con un cuaderno Y otro cuadernito Más Que dicen Que nunca se dio A conocer Que nunca salió A la luz Que realmente Tenía datos Muy importantes Y que comprometía Muchísima gente De su entorno ¿No? Si, así es Pero ella Decidió Respaldarse Fundamentalmente En su hijo En la cámpora Y esta organización Lo que buscó En su segundo gobierno Fundamentalmente Fue la carrera Desesperada De garantizar Impunidad La única manera Era perpetuarse En el poder Y tener A un títere Como presidente Como iba a ser Daniel Scioli Secundado por Carlos Zannini Que es el hombre Que no aparece En su firma Zafará de todas Las causas judiciales Pero que era El gran arquitecto Legal En todos Estos negociados Y la segunda opción Era garantizar La impunidad Con Macri Lo que pasa Es que Macri Tuvo un factor En realidad Tuvo dos factores La corrupción Fue televisada Que es la primera parte De mi próximo libro Se llama así Que eso impactó Porque el televidente El ciudadano Pudo ver Lo que era la corrupción Pudo ver Sus resultados El accionar En imágenes Como no se había visto Antes en la historia argentina Y eso Provocó que Cambiemos Tuviese que tomar Una medida Y fue alejarse Y romper diálogo Con el gobierno Anterior Y otra cosa Se alió Con Elisa Carrió Y entonces Ahí no hubo posibilidad De negociar impunidad De ningún tipo Ahora vos hacías referencia Recién Al tema De la participación De la gente De la sociedad argentina Que hoy por hoy También sigue muy preocupada Porque permanentemente Están viendo Que aparecen nuevas cosas Nuevas historias ¿No? Muchos de esos Están sorprendidos No solamente Por lo que ha pasado En el caso Correo Argentino Con los casos De Milani El caso De la AMIA Los enriquecimientos Ilícitos De tantos funcionarios Que no pueden Demostrar De ninguna manera No pueden No existe Manera De demostrar Que eso haya sido Dinero bien habido ¿No? ¿Cómo incide esto En la sociedad? Porque se está notando Otra vez Que hay mucha preocupación De la gente ¿No? Sí Hay un gran hartazgo Porque han pasado Ya un año largo Un año casi medio No ha pasado gran cosa Se ha hablado Durante mucho tiempo Que se iba a romper Un pacto de silencio Que con la figura Del arrepentido Iba a provocar Un efecto en cadena Que iban a empezar A entregarse Entre ellos Ex funcionarios Figuras De tercer y cuarto nivel Que estuvieron En los negocios Como Farinia Pero lo cierto Es que Un solo arrepentido Que Farinia No hay motivos Para arrepentirse Porque la justicia No les ofrece nada A los arrepentidos Los resultados Están a la luz Que el que se arrepiente La pasa mal ¿Y cómo van a repercutir Estos hechos de corrupción Que son realmente tremendos Y que tienen Una carga de violencia Muy amplia ¿No? Porque uno está notando Realmente que hay Mucha preocupación De algunos sectores Y que como vos decías Hay movimientos Muy extraños ¿No? Hay actitudes golpistas Realmente contra El actual gobierno Lo acaban De alguna manera De comentar Puerta y Macri En su visita Que está haciendo En estos momentos En España Y realmente Eso ha preocupado También a muchos embajadores Que realmente Están poniendo La vista otra vez En la Argentina Con bastante preocupación Con bastante preocupación Y específicamente Específicamente De la Argentina ¿No? Yo coincido Con lo que dice Luis En términos de la corrupción En términos de la comunicación Yo creo que No se puede creer Que el presidente A un mes Casi medio A un año Casi medio De gobierno Todavía tenga Una mala Estrategia comunicacional Ahora lo que pasa Con el correo Es Seamos ingenuos Pensemos que El presidente Está tan ocupado Gobernando la Argentina Con lo que significa eso Que realmente Se le pasó por alto Entonces yo digo No hay nadie Que cuide al presidente Sus voceros Su gente de prensa Hablamos de Pablo Y de toda la gente Que está su alrededor No hay nadie Que le diga Mauricio Si tiene confianza O presidente Esto va a ser Un ruido espantoso Que tenga que salir Elisa Carrió A decir Yo hablé con el presidente Entonces se da marcha atrás Entonces A la gente también se pregunta Bueno aquí ¿Quién gobierna? Elisa Carrió O Mauricio Macri Y eso no es algo Que le convenga al gobierno Entonces yo creo Que el gobierno Tiene que O sea no puede Seguir cometiendo Estos tamaños de errores Y creo por otro lado Tú me preguntabas De América Latina Creo que en América Latina Adolecemos De una Justicia Injusta De poderes Poderes que no son Independientes Entonces mientras Haya una justicia Corrupta En América Latina Las cosas no van a funcionar Porque siempre Cuando hay problemas Los presidentes suelen decirte Bueno pero dejemos Que la justicia actúe Muchas veces Esa frase Es una frase Vacía Para no hacer nada O para que actúen Los famosos Operadores Operadores Judiciales Entonces Con toda la complejidad Que está habiendo En Estados Unidos En este momento Que después podremos hablar Si tú lo quieres Seguro Hubo una Orden ejecutiva De Trump E inmediatamente La justicia Accionó Dos jueces Le pararon La acción ejecutiva Y se Por lo menos Momentáneamente Se Terminó con esto De no dejar Entrar musulmanes O dejar Entrar Inmigrantes Específicamente De siete países De mayoría musulmana Entonces Eso es Una justicia Independiente Luis recién Hacía referencia A las operaciones Me estás escuchando Luis por así Sí Sí Estaba escuchando Carolina Vos fijate Lo que está pasando De que Evidentemente Acá no hay Decisión De parte de la justicia De resolver Algunas cuestiones Porque como que Algunos están De un lado Y otros de otro Luis recién Perfectamente Lo aclaraba Diciendo Bueno todavía Hay restos De gente Que opera Dentro de la justicia A favor de Cristina Fernández De Kirchner Hay otro grupo Que está operando A través Evidentemente Del gobierno Actual Y de sus Operadores Actuales ¿Hacia dónde Vamos? Con una justicia Que no decide Que no toma Decisiones Que tienen que ser Definitivas No razonables Sí Yo te corregiría La justicia Decide Y decide Garantizar la impunidad Eso lograba El tema Entonces Hay una regla No escrita En este país Que aquel Que tuvo poder Real Sea peronista O radical No termina preso Entonces hay perversidad De parte de algunos Miembros de la justicia Condenado a preso real Excepto los meses Que pasó Carlos Saúl Mene En una quinta No terminó nadie Y en relación Con el tema De las operaciones Y del manejo De la justicia Es efectivamente así Lo que pasa Que el kirchnerismo Fueron 12 años y medio Copó literalmente La justicia Fue por todo Y este gobierno Como dijo Un comunicador Argentino Importante Marcelo Longobardi Sí efectivamente Varios suministros Parecen salir De un jardín de infantes Parece un jardín de infantes Porque no se saben defender Porque no saben vender Y comunicar Bien lo que se ha hecho Y porque Pecan ingenuos Creen que pueden Dialogar Negociar Con alguien Que te quiere Hacer trampa Que te quiere Voltear Que te quiere Hacer caer Y a veces No se puede Dialogar con esa persona De igual De una misma manera Porque no hay Buenas intenciones Del otro lado El gobierno No fue duro En muchos aspectos No contó El país Que heredó Tardó muchísimo Tiempo en hacerlo Por las presiones Que le decía Fundamentalmente Carrió Cuente El país Que heredó Cuente Que problemas Tiene con la energía Con los servicios públicos Y después El círculo Más cercano Del presidente Se mueve Con una soberbia Similar A la juventud De la cámpora Creen que se la saben Todas Y no puede ser posible Que con el tema Del correo No hubo un grupo De abogados Que le advirtieron Al presidente Los problemas Que iba a tener A futuro Porque Franco Macri Fue socio estratégico De Néstor Kirchner Las inversiones De China Llegaron por la relación Con Franco Macri Franco Macri No quería que su hijo Sea presidente Se llevaba mejor Con Cristina Que con su propio hijo Y esa mochila pesada De su padre La sigue sufriendo Y no hubo un grupo De gente Que le advirtió Que le contó Bueno Acá hay un problema Que hacemos Con el correo argentino Porque el correo argentino Durante 12 años El gobierno Kirchnerista No hizo nada Para cobrar la deuda Ahora la quieren cobrar Mal Pésimamente mal Y le cae en una avalancha De críticas Denuncias Y demás Porque hay mucha desproligidad Luis El tema es que se maneja Todo con absoluta desproligidad Y la prepotencia De estos jóvenes Del PRO También que quieren Avasallar Algunas instituciones O van directamente En contra de la opinión De algunos comunicadores sociales Que lo único que están haciendo Es poner los papeles Sobre la mesa Para mostrar Y dar claridad A la sociedad De lo que está pasando Porque hay muchos temas Que están siendo Mal manejados O temas turbios Que no los quieren aclarar O que los quieren poner Debajo de la alfombra Entonces La sociedad argentina Ya está cansada Estamos realmente Hartos y saturados De ver Que la clase política Nos siga guitarreando Y verseando Permanentemente ¿No? Porque después pagamos Los platos rotos nosotros Sí, así es Y bueno Obviamente En el pasado Se apretaban periodistas Se cerraban medios Se apretaban Con la pauta publicitaria Ahora esas cosas No pasan Entonces existe Muchísima libertad Y también este gobierno Sufre de injusticias De parte de nosotros Los periodistas Y de los medios ¿Cuál es la injusticia? O sea No se puede equiparar El tema del correo Comunicacionalmente Con la estafa Que fue la obra pública Durante el kirchnerismo No se puede comparar No es equiparable La reducción De 24 pesos A las jubilaciones Con el descuento A los jubilados Y a los empleados públicos El 13% De Fernando de la Rúa Y la Alianza Como quiso hacer Incluso Sergio Massa Mandaba a los diputados Por Twitter A comparar eso O sea Esas son canalladas No son cosas comparables Lo que pasa es que El gobierno No sabe defenderse No sabe defenderse Le falta una estrategia De comunicación Acorde Porque vemos justamente Lo que vos decís Lo venimos comentando Hace ya prácticamente 7 o 8 meses Porque uno viene notando Esa falencia De que falta Firmeza En la estrategia De la comunicación Y tanto Lombardo Tanto Pavlovsky O sea Todos los laderos Del presidente Como que están Demasiado lentos Marcos Peña Fundamentalmente Bueno Marcos Peña Duerme la siesta Parece en ese sentido Parece que Le gustó el tema De las vacaciones En Punta del Este Y se quedó realmente Todavía vacacionando Porque no se los ve salir A los funcionarios De Punta Realmente A enfrentar esta situación Que le hace mucho daño A la democracia Carolina Fundamentalmente hay algo Que no comprende Marcos Peña Y no comprende El gobierno No es lo mismo Un hecho de corrupción En un gobierno peronista Que en un gobierno No peronista La sociedad Al peronismo Al PJ Se le perdona La corrupción Porque ya está instalado Que es corrupto Se le perdona todo Se le puede perdonar Pero la gente Está cansada La gente está cansada De esta sociedad Y realmente está Bastante saturada Pero por eso Este gobierno llegó Con la bandera De la transparencia Y que era algo distinto Si vos Aunque sea distinto Pero si la sociedad Intuye Percibe Que hay similitudes Con lo anterior Se pregunta ¿Y para qué cambié? Entonces ese es el problema Que no se da cuenta Marcos Peña Y la gente cercana A Mauricio Macri Que no solo hay que serlo Sino hay que parecerlo Y que realmente No puede haber contradicciones O no puede haber Este choque de intereses Entre lo público Y lo privado Se tienen que dar cuenta Que no es lo mismo Conducir una empresa privada Que conducir un país Que conducir el Estado Es muy distinta la cosa Es muy distinta Acá Carolina Quería comentar algo A ver que ¿Cómo era el tema? Sí, me parece que El tema de la soberbia No es un tema menor Este gobierno Además viene con la mochila De ser un grupo De chicos ricos Para gobernar Para los ricos Entonces No Y ya el poder En sí mismo Es un Es un Te pone en una posición Donde es muy fácil Caer en esta cosa De la soberbia Caer en esta cosa Entonces Si no se dan cuenta Que con eso Están perjudicando Al presidente Realmente no le están Haciendo ningún favor Por eso Muchachos Se empiecen Habría que decirle Muchachos Bajen un poco Exactamente La revolución Que tienen Porque además Ellos mismos Le dan la razón A la gente Cuando la gente Te dice Más flexibles Claro Escuchen a la gente Exacto Cuando te dicen Realmente no tienen Ni idea de lo que están hablando Porque nunca pasaron hambre Porque nunca se tomaron En colectivo Porque nunca Claro Si tienen esa actitud De soberbia Le están dando razón A la gente Le están haciendo un favor Justamente a los golpistas A la gente Que le ha hecho tanto daño Al país Y ellos caen Justamente dentro De esa vorágine Perjudicando su propio gobierno Se perjudican a ellos mismos Claro O sea Uno como comunicador social Se lo tiene que decir Porque bueno Evidentemente Lo tiene que hacer De esta manera Porque cuando hablamos Con los dirigentes políticos Inclusive yo hace pocas horas Estuve con tres o cuatro dirigentes Del PRO Muy jóvenes Y le estaba planteando eso Y me decían Ah pero vos tenés otra visión Están encerrados En una burbuja De cristal Y no ven la realidad Y la sociedad Está pidiendo otro tipo De respuesta Quiere otra cosa Y este gobierno Cambiemos Elisa Carrió Macri Necesita darle otro tipo De respuesta De la que está brindando La sociedad Que es lo que está Requiriendo el pueblo Totalmente Y además que la sociedad Convengamos que lo ha pasado mal Por supuesto En este año y medio Entonces el presidente Por otro lado Su campaña fue La transparencia Entonces yo creo Que lamentablemente Digo lamentablemente Porque la gente Le está costando llegar A fin de mes La gente está teniendo problemas Y la gente realmente No lo está pasando bien Pero yo creo que Para que se logre Esa transparencia Para que se logre justicia No queda otra Que la gente Se siga manifestando En las calles Cosa que es terrible Que tú le tengas que pedir Al pueblo Que tome una bandera Y que exija algo Que debería ser obvio En cualquier democracia Normal, sana Separación de los poderes Justicia independiente Pero como aquí no ocurre ¿Cómo se subsana esto? Que la gente salga a las calles Que la gente lo pida Y lo exija Pero ¿Cómo le vas a pedir eso A la gente Como lo que está pasando En su vida diaria? Que no le alcanza Que corre La gente lo padece En carne propia Entonces ante eso No hay ningún argumento Que sea valedero O sea, podrán hablar Muchos los políticos Podrán hacer miles de promesas Pero si realmente La gente No llega a fin de mes Evidentemente Ahí es donde empiezan Los problemas Y es lo que se va acelerando Entonces lo que hay que Es prevenir Eso es lo que tendría que hacer El gobierno El ejecutivo A analizar esa situación Que está viviendo la sociedad Y bueno Realmente empezar a actuar De otra manera ¿No? Ser un poco Más permeables A ciertas cosas Que se están dando Efectivamente Luis ¿Cómo viene la presentación De tu próximo libro? Sí Los estoy escuchando Atentamente Antes Te apagullamos No, no, no Que yo coincido Me parece que también Estos jóvenes De Cambiemos O del PRO Que seguramente Vos conversaste Ellos manejan Las encuestas Y saben que hoy por hoy Tienen una victoria No te diría cómoda Pero que en las legislativas La ganarían Lo que pasa es que no hay que dormir No sé tanto No sé tanto Porque pueden haber sorpresas Mirá Yo estoy charlando Con varios consultores El fin de semana Y realmente Hay mucha preocupación Ojo con el tema De Capital Federal Con Rodríguez Larreta Que hay mucha preocupación En la Capital Federal Se está largando A generar Obras De mucho volumen Y realmente La gente Lo que quiere Es que le bajen los impuestos Hace obras Pero baja los impuestos Porque se están cerrando Un impresionante Sector De Capital Federal Con muchos cierres De comercio La gente no puede llegar A mantener Los costos operativos fijos Y bueno Vos venís con promesas De grandes obras Una tremenda obra Que quiere hacer Debajo del obelisco O la famosa Autopista De la Costanera Sur Que sale millones Y millones de dólares Y yo particularmente Creo que el país En este momento No está en condiciones De hacer esa inversión Cuando la gente Necesita Llegar a fin de mes Y que le bajen Los impuestos Está acorralada El 60-70% De la sociedad argentina Está acorralada Porque no llega Con sus sueldos A fin de mes Esa es la triste realidad Luis Sí, sí, sí Es la realidad Lo que pasa Es que del otro lado No tenés Y el fantasma De que vuelva Cristina Es fuerte Le conviene al gobierno Agitar ese fantasma Y por esa razón A mi entender Sí, pero es que la gente No come vidrio Lo tiene Lo tiene Digamos Hoy por hoy Está convencido De que puede ganar Lo que pasa Es que no es solo ganar Eso es lo que deberían entender Es cambiar el país Es cambiar el país No es solo ganar Que es lo que ha pedido la gente Por eso lo votó La gente pidió un cambio Ese cambio Ah, exactamente Estaba justamente ahí Que los cambios sean efectivos Supeditado eso El cambio de la perpetuación O gobernar por 8 años Y eso no es el cambio Pero bueno En relación con lo que me decías Con mi libro Estará en las librerías De la Argentina El primero de marzo La nueva corrupción De la obra pública ¿Es eso? La nueva etapa de corrupción Que vamos a ver ¿Está plasmado en ese libro o no? Y mira Habla un poco Fundamentalmente De lo que pasó en la Argentina En relación con la obra pública En los últimos 30 años Lo que pasó En el PRO En la ciudad de Buenos Aires Hay varios capítulos Lo que pasó Fundamentalmente Obviamente con el kirchnerismo Durante los últimos 12 años También en el menemismo Y ahí aparece el grupo SOCMA Y aparece Franco Macri Y también Lo que está pasando En Cambiemos Hoy por hoy No hay No hay Un desfalco En la obra pública Es justo decirlo Es mucho Es mucho Los controles Efectivamente No hay Pero Bueno Pero eso es bueno Es una buena noticia Por lo menos Esa Sí Están sí los antecedentes De cómo se financiaba La política Y cómo financió también Las campañas políticas El PRO En la ciudad de Buenos Aires Y ahí sí Hubo empresarios Cercanos Hubo favoritismos Hubo sobreprecios Pero la gran diferencia Con el kirchnerismo Es que las obras Las terminaron Uno puede ver el metrobús Después preguntarse Efectivamente Efectivamente El metrobús Sirve o no Le soluciona Los problemas A la gente Realmente Es necesario Un metrobús En la avenida De la Cruz ¿Cuánto salió El metrobús De la 9 de julio En comparación Con el de Juan B. Justo ¿Por qué la diferencia? ¿Quiénes fueron los ganadores? Todo eso está contado En el libro Bueno, exacto Las obras de Pompeya Del metrobús de Pompeya ¿Pudiste evaluar algo? Que se hicieron tres veces Se hicieron, se rehicieron Y se volvieron a hacer ¿Tenés algún dato de eso? Sí, está todo En el material De los cuatro primeros metrobús Hasta que cerramos el libro En octubre del año pasado La investigación Están ahí Bueno, esas son las cosas Por ejemplo Que la sociedad no entiende ¿Por qué una obra Se tiene que hacer Cuatro o cinco veces? O las famosas veredas Que están haciendo En la ciudad de Buenos Aires La reparación De las veredas Duran una semana O dos semanas Porque utilizan Pésimos materiales Entonces ¿Para qué haces Una modificación De una obra Que la vas a tener Que reponer En tres o cuatro oportunidades? ¿Cuántas veces Tenés que gastar Y que invertir? Eso es tirar el dinero El señor Rodríguez Larreta Y su equipo de gente Está tirando el dinero Porque están haciendo obras Las mismas obras Cuatro o cinco veces Con material de pésima calidad Que empiecen a controlar eso Pequeños detalles Son pequeños detalles Ahí está el tema Cómo se controla La obra pública Si es que se controla Efectivamente Bueno, está el tema De la carterización De la Cámara Argentina La construcción De la camarita Otro gran tema Otro grave tema Están todos Acá está Eskenazi Está Está Carlos Vargas Bueno, ahí la justicia Que tiene que actuar Los fiscales de la Nación Que están haciendo Los fiscales de la Nación Que dejen de dormir Un poco la siesta Y que empiecen a trabajar Con esos temas Para eso le pagamos un sueldo Por eso Que esté detenido Lázaro Báez Y que solo se hable De Austral Construcciones Le conviene tanto A Cristina como a Macri Porque si el problema De la corrupción En la obra pública Fue solo Lázaro Báez Que es el símbolo Es el más importante Es el más grande Porque crearon De un empleado contable A un contratista Tal vez el más importante De la historia reciente De la Argentina Pero no fue el único problema Acá fueron todos Hubo un sistema perverso Hubo un sistema corrupto Y están en este libro Está obviamente La historia de Chediac De Carlos Wagner De... Está Benito Roggio Bueno, cuando lo tengas Espero que me lo hagan llegar Y lo vamos a ir analizando Y seguramente vamos a charlar En ese momento Luis, te mando un fuerte abrazo Y estamos en contacto Un abrazo Gracias Otro hombre Pero eso a mí me da igual Si la vez Sugerencias comerciales En minutos Seguimos compartiendo La onda mundial De este glóbulo 2017 Distribuidora AYESE Los mejores productos Naturales y gourmet Ideales para dietéticas Y locales comerciales premium Potencia tu negocio Consulta a Distribuidora AYESE Y logra otros resultados Visitanos en Facebook Distribuidora AYESE Telefono 54911 6380 2151 Llegó Araloe Jugo puro de aloe vera Con vitaminas E Sintac Apto veganos Revolucionate con suplementos alimentarios Araloe Y sentite vivo Antiácido Regulador de la secreción ácida De los jugos gástricos Favorece La cicatrización De tejidos dañados En casos de gastritis Y úlceras Araloe Cuidado natural De tu salud Regula la función intestinal Reduce la azúcar En sangre Inhibe la malformación Y producción De células agresivas Para nuestro organismo Opciones De Araloe En un litro Y 500 centímetros cúbicos Cambia tu vida Probá Ahora Araloe Extraemos lo mejor De la naturaleza Para vos Pedilos Al teléfono 011-6380-2151 Cambia tu vida De verdad Vos también Animate Probá Araloe Haceme caso Desarrollo de alimentos Presenta Ecoliva Aceite saludable Calidad Oliva Oliva Ecoliva Un toque natural En tus comidas Oliva extra virgen Ecoliva El oro verde Argentino Ecoliva Te hace disfrutar Tus comidas Con otro sabor Yerba mate calina Disfruta la cebada Trasebada Elaborada En sistema Barbacuá Técnica tradicional Y artesanal De secanza Con estacionamiento Natural Por 12 meses Yerba mate calina Refinadamente Ahumada Con un sabor Suave Agradable Y generosa Hasta el final Certificada Cinta Calina La yerba mate Que no produce acidez Probala Estás viendo y escuchando La edición internacional De El Glóbulo Con la conducción De Pedro Adrián Guberman Galardonado Por su trayectoria profesional En medios de comunicación Con los premios Raíces 2015 World Media Y premio internacional Por la libertad de expresión Doctor Juan Delgado Celis El Glóbulo 2017 Acá compartiendo con vos La onda mundial Vamos a darle la bienvenida Antes que se nos fugue Al querido amigo Horacio Embón El hombre de crónica Un comunicador De raza Auténtico Y sincero Como digo yo Con los medios de comunicación ¿Cómo estás Horacio? Bienvenido Hola, hola ¿Cómo va? Gracias Pedro Por tenerme en cuenta Un abrazo Y gracias por acompañarnos Acá estamos junto A Carolina Callazo Que también te está saludando Muchísimas gracias Carolina Hola, ¿cómo va la vida? Bien, bien Un gusto Acá renegando Con esta política Y con esta sociedad Que a veces Se queda un poco dormida En nuestro país En esta parte de Latinoamérica Y que vos muchas veces Reflejás muy bien Horacio En tus comunicaciones A través de crónica A través de los medios Donde te vemos habitualmente Sí, ahí estaba Estaba trabajando Yo mañana también Todas las mañanas Desde Nacional Nacional Hace un rato largo Sí Y estaba armando Y desarmando Información y noticias Y la cosa no ocurre Solamente En estas orillas Ajá Si yo hablo El diario El país Sí El país Ajá El diario De Madrid Sí señor Y me dicen Por ejemplo A ver Que El rey Sí El cuñado Del rey De España Es decir El cuñado Del señor Que acaba de recibir Al presidente De la república Sí señor Que tiene papeles Y dinero De todos los españoles Ajá Y lo tiene Offshore El cuñado Del rey De España A ver Sí, sí, sí ¿No es cierto? Va a seguir en libertad Sin fianza Y va a vivir En Suiza Información De hace 15 minutos Desde Palma de Mallorca Y yo veo Y leo Que México Intenta Y Donald Trump No solamente No quiere ir Al Oscar Sino no quiere saber Nada Ni con nadie Que lo haga pensar Cerrando fronteras De México La historia Va más allá De los protocolos Aunque me abra Del palacio del pardo Sí, sí Los hombres de a pie Las mujeres de a pie La cosa cotidiana El que no puede Despachar Ninguna empresa Offshore Es que no puede Hacer negocios Entre comillas Del Estado Pero vive Del Estado Como por ejemplo Dignamente Los maestros Los médicos O cualquiera Y sabe Que la vida Se le escapa En una inflación Y le dicen Señores que mandan Señores que organizan Y administran Yo acá estoy Ah, no, no, no Pero a mí no me alcanza El dinero Pero ¿Cómo no te alcanza El dinero? Si hay dinero Para el cemento Y construir autopistas Estamos en un tema Estamos en Hay dinero Para autopistas Y para muros Hablaba de ese tema Recién Justamente Del caso Rodríguez Larreta En Capital Federal Que está pensando En obras faraónicas Como decíamos recién Con Luis Gasus Cuando realmente La gente No puede llegar A fin de mes ¿No? O sea ¿Dónde están Para los políticos? Los números Plata para el cemento Hay Para construir muros Para construir autopistas Y bueno Porque son empresas Que están relacionadas Con los amigos del poder Entonces Siempre El pueblo El pueblo No puede seguir pagando Los platos rotos Siempre Hoy a la mañana Hablaba con fabricantes De calzado Es cierto Que el gigante Sí Puede calzar A todo el planeta Pero también es cierto Lo decía el viejo amigo Aldo Ferrer A veces se puede vivir Con lo nuestro Seguro Sobre todo Con una economía cerrada Y no competitiva Lo que pasa Que por ejemplo Para hablar de temas De coyuntura España necesita Abrirse a la Unión Europea Y España necesita También Entrar en el Mercosur Digo Poca memoria Tenemos De la década Del 90 España nunca Tuvo petróleo Y en la Argentina Te compró YPF Y tuvo Con la ganancia De YPF Pagó la quiebra De España Y no nos olvidemos De Aerolínea Cuando se llevaron Los motores De los Todo Aerolínea Era Iberia Y no se supo nada ¿No? Y entonces Y Telefónica Estos días Estas horas Está diciendo Yo compito Con el 4G ¿Y por qué le diste A Clarín Sin lotería Y sin concesión? Claro Se entiende Entonces Los números No cierran Porque los números Están vinculados Con negocios Que van más allá De los millones Y millones De seres humanos Que necesita ¿Cómo puede ser? Que un mundo Se vaya achicando Se vaya achicando Y alguien tenga Que cruzar con un bote De África Al Mediterráneo No hay más lugar Pero decime Si hace cientos de años Vos viniste a buscar Mis materias primas Te hiciste rico Continente europeo Ahora que necesito Con mis brazos Sembrar O construir Un ladrillo No me hace lugar Ahogate ¿Y hacia dónde vamos Con esta política Que estamos No, es un mundo Para chiquitos Es un mundo Para menos Es un mundo Para menos Cuando el capital financiero Va y viene Sin pasaportes Pero vos no podés Saltar La frontera Ni el muro Estamos en un problema Estamos El mundo Se hace mucho Muy Pero muy pequeñito Entonces Las mentiras Verdaderas Las mentiras Verdaderas De cualquier poder Están engañosos Porque termina En las necesidades primarias Ese es el tema Bueno Horacio Te mando un fuerte abrazo Sé que tenés que hacer Otros Otros trabajos Profesionales Te agradezco Que nos hayas Gracias por tenerme presente Y vamos a ver Si en próximos programas Podemos establecer Un diálogo más Amplio Que el del día de la fecha Muchas gracias Te mando un abrazo Gracias Carolina Adiós Gracias Hasta pronto Hasta pronto Antes que despiertes Quiero dejar en claro Que no voy a dar el brazo a torcer No voy a dar el brazo a torcer Y me dejaste clavada a la mitad No voy a quejarme No voy a llorar Y no voy a unirme a vos Aunque me claves la otra mitad Antes que te duermas quiero dejar Bueno, mientras nos distendemos un poco con esta pura música latinoamericana Acá la tenemos a Carolina Callazo Con quien estábamos charlando recién Fuera de micrófono Y decíamos, bueno Las vivencias que uno nota Que percibe Cuando establece estos contactos Con algunos colegas Con los comunicadores sociales Que hay gente que la tiene bien clara Porque camina a la calle Estamos en contacto permanente con la gente Y vemos la realidad O sea, vemos a la gente Lo que le pasa Lo que sufre Lo que padece diariamente Hablamos con los comerciantes Hablamos con los industriales Y uno ahí percibe la realidad Parece ser que los políticos Que la clase de dirigentes Se han olvidado de eso, ¿no? Vos estuviste hace pocas horas En Estados Unidos Estuviste esa parte cubriendo Todo lo que era Este cambio de gobierno En los Estados Unidos El efecto Trump Que nosotros acá también Lo veníamos comentando Inclusive con el colega Fabián Spagnoli En algunas entradas Que él tenía desde Medio Oriente Y bueno Terminamos en lo que terminamos, ¿no? Pedro, yo te diría Que el clima en Estados Unidos En este momento Es un clima de mucha incertidumbre El presidente hoy día Justamente ha hablado De este plan de deportación masiva Que hoy día lo ha llamado Justamente un operativo miliardial Entonces, claro Estamos hablando de él En su retórica Habilita el odio Habilita la división Que en este momento En Estados Unidos es tremenda Hoy día salió justamente Un sondeo de ABC Diciendo que la popularidad Cayó La popularidad de Trump Cayó al 39% El 55% De los encuestados No está de acuerdo Con su política inmigratoria Pero el clima Yo te puedo hablar Yo estuve en la América Profunda Te puedo hablar Que la gente tiene miedo Las minorías Hay gente que Por ejemplo Un caso emblemático Fue de un iraquí Que entró a Estados Unidos Estaba de viaje En Estados Unidos Y no lo querían dejar entrar Es un hombre que lleva 30 años viviendo en Estados Unidos Que es ciudadano americano Y no lo querían dejar entrar Porque era iraquí Y además él trabaja Para el Estado Porque es traductor Ahora como ese caso Yo te puedo contar Miles de gente Que tiene miedo Las minorías Ni hablar Los hispanos Ni hablar Están aterrorizados Están aterrorizados Entonces está creando Un clima Y por otro lado De mucha tensión De mucha tensión Inclusive los mismos Estadounidenses Están bastante descontentos Con las actitudes Que él está teniendo Porque saben De que gran parte De la mano de obra De Estados Unidos Se generó Gracias a la emigración Latinoamericana Y ahora como que Absolutamente Nos está haciendo Un costado Claro Y además que él Bueno su base electoral Fue masculina Blanca Obrera Que él habló De hacer Estados Unidos Grande de nuevo Estados Unidos En este momento Tiene pleno empleo Entonces cuando él Habla de crear Puestos de trabajo ¿De qué estamos hablando? Si Estados Unidos Tiene pleno empleo Entonces Él tiene una Visión mercantilista De las relaciones Internacionales A ver ¿Qué es lo que tú me das? Entonces ¿Qué es lo que te doy yo acá? En cambio Piensa que la Unión Europea Está obsoleta Que la OTAN Está obsoleta Y no es Un país Chiquito Que no tenga Ingerencia En el resto del mundo Es un país Es la potencia Que hay en este momento Entonces lo que él dice Digo El director de Internacionales Del New York Times Dijo que Trump Es la ignorancia Llevada al poder Claro O sea Así te lo calificaron Así es el panorama Que tenemos Y por otro lado Está complicada La situación Porque Se habla también Y la gente Te lo dice En la calle Te habla de impeachment O sea de un posible juicio político Que en este momento No hay No hay causales Realmente no se ha comprobado Pero el presidente Está en una situación complicada Porque hay que ver Efectivamente Cuál fue la injerencia De Rusia En las elecciones Hay que ver Si hay lavado de dinero De las empresas Trump En Rusia Entonces si eso Se llegara a comprobar Puede haber un carpetazo De Rusia Seguramente De Putin Exactamente Porque él se ha Se ha asociado Él ha hablado De su amigo Putin Etcétera Etcétera Pero bueno Putin tiene Los intereses Putin quiere hacer Rusia Grande de nuevo Ese es Esa es La intención Digamos El objetivo Putin El objetivo Putin No es que Estados Unidos Siga siendo grande Entonces Si puede haber Un carpetazo Y la situación Está complicada La gente Está muy preocupada Como te digo Hay una polarización Enorme Así que Hay que ver Y hay que ver Que Vos caminaste En la calle Estuviste En persona Hablando en contacto Con la gente Hablando con ellos Y como se da Este cambio De Obama A Trump O sea Porque la sociedad Estadounidense Produce este cambio Tan brusco Primero Hillary Clinton Era una pésima Candidata A presidenta Y por otro lado Hubo Una parte De La América Republicana Extremista Que no digirió Tener a un presidente Negro En la Casa Blanca Durante ocho años Entonces Se prepararon Para cambiarlo Y lo cambia Y el péndulo Se fue Hacia los dos extremos ¿Cómo incide esto En los países De Euroamérica? Perdóname que te interrumpa Pedro Pero te quería decir Que la prensa Fue muy responsable De esto Porque la prensa Y tiene que hacer Un mea culpa Porque la prensa Desde el día uno Lo tomó como este payaso Las estupideces que dice Y nunca va a llegar A la Casa Blanca Entonces No se lo investigó No se habló De sus programas No se habló De lo que realmente Él pensaba Lo tomaron todo Con mucha liviandad Exacto Exacto Entonces nosotros Como periodistas Tenemos que hacer Un mea culpa Y nos tenemos que dar cuenta Que no tan solo En Estados Unidos Sino que en América Latina Que vienen elecciones Uno no se puede quedar Con la frutilla de la torta Uno tiene que profundizar Lo que pasa Es que muchos A veces se ofenden Cuando uno le dice Ciertas cosas Como lo que planteamos recién Con el gobierno actual Es muy probable Que ya se hayan molestado Muchos de los funcionarios Actuales Y no me va a llamar La atención De que vamos a recibir Mensajes O aprietes Lo que hacen habitualmente Pero la responsabilidad Del comunicador social Es ser transparente Y hablar con honestidad O sea Plantear las cosas como son Absolutamente Nosotros nos debemos Uno a la verdad Dos a la gente Y si los políticos Se molestan Que se molestan El problema de ellos Porque nosotros Estamos acá Para hacer el trabajo El político No te va a ir a contar Que está mintiendo Que está robando No, lo que ellos Tienen que hacer Es justamente Escuchar y aprender Realmente A ver de qué manera A través de las comunicaciones Que uno le está emitiendo Buscar soluciones O sea O rodearse De colaboradores Acordes Y capacitados Para darle solución A la gente Exactamente Y el control Del cuarto poder Es real Tenemos que ejercerlo Esperemos que así sea Y vamos a trabajar Para eso Claro Te agradezco la visita Y vamos seguramente También a mantener Una charla futura Contigo Porque nos quedan Miles de cosas En el tintero Y seguramente Vas a estar compartiendo Si tenés ganas Otro globulo En cualquier momento Absolutamente Un gusto Y gracias por la invitación Gracias por acompañarnos Gente Hasta aquí llegamos Con el tanque Leonardo Arce En los controles técnicos La gente De conexión abierta Y toda esta onda mundial Que le emitimos a ustedes Con la mejor onda Hasta aquí llegamos Que la pasen bien Y nos estamos viendo Buena vida para todos Hasta aquí compartimos La edición internacional De El Globulo Presentaron Forever Internacional Aceites Ecoliva Oro Verde Oliva Argentino Despegar.com El mejor precio Para tu viaje Coca-Cola de Argentina Yerba Mate Calena Disfruta la cebada Tras cebada Venite a Falabella Lo que te hace feliz Distribuidora AYC Visita nuestra página Y enterate De los mejores productos Para tu comercio Leñano Bikes Una tradición En dos ruedas Bebe UVA francés Y disfruta de la vida Nivea Tu primer gran amor Almundo.com Vacaciones en serio Desde la ciudad